de tus órdenes. Tal vez te falle. Nunca te traicioné. Eso ya lo sé. También tengo mis errores. ¡Errores! Secuestraste y maltrataste a mi familia. Y nadie se uníte con la familia de uno. ¿Por qué después no se lo hiciste? Es porque estaba desesperado, Tacho. Sí, sí, sí. Mientras yo me rascaba con mis propias uñas. ¡Pues lo siento mucho! ¡De verdad lo siento mucho! Te juro que estoy bien arrepentido. Ven, así que no te sirve. Te juro que no me importa. ¡Vamos! ¡A ver cómo grita mi gente! ¡No se escucha! A todos los que vinieron a ser testigos de este cambio histórico de este país. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Señoras y señores, para ustedes, Valentín Vargas y Básico Vargas, acompañados de Lila y Gisela. Les pedí que fueran cuidadosos. La instrucción fue que pareciera real. Sí, pero se les pasó la mano. En la bolsa de atrás viene una USB con toda la información. ¿Qué es esto? ¿Fingerprints? Listo de una escena de un crimen en El Paso. No nos hicimos un hit en nuestro laboratorio, así que pensamos que podríamos ir a través de vosotros. Es una historia larga, realmente. Me, 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 me... 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 Hijo de puta, están disparando. ¿Te trajiste las bolsas? ¿Me las vamos a desdoblar? Les metemos la tira y luego te las llevas en tu bolsa. Creo que es importante que hagamos como ruido para que no crean que nos estamos haciendo guajes o algo. Vale, gracias a todos. Ay, sí, mi amor. ¿Así te gusta? ¿Así? ¿Así te gusta? Me encanta. Nada más, más bajito. Vamos una vez más con la canción favorita de don Gabriel, interpretada por su amigo, el gran Neto Zavala. Luminaria que estará el día de hoy presente en este último adiós. ¿Alguna novedad? Nada más que el junior sigue desconfiando, pero no le hable por eso, sino que quiero decirle que ya sé la manera en que puede conseguir que don Neto Zavala se rinda a sus pies. Los hombres de don Horacio se llevaron a Dimitri. Yo me bajé por unas chelas y cuando regresé se lo estaban trepando a la camioneta. Lo que le hace falta a usted es salir. Platicar, no sé. ¿Sí me entiende? Convivir. Lo que me hace falta es que dejen en paz sus flores. Mire, para que no ande haciendo corajes, yo me encargo. Yo estoy hasta la madre del sueldo mísero que tengo. Se lo estoy diciendo sinceramente. ¿Cuántos años tienes? 22. Tú eres un chavo para morir. ¿Y quién va a morir? La señora Carranza me contrató para simular un secuestro. ¿De quién? El secuestro de su marido. 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 El secuestro de su marido.